Ahora vamos a probar lo que es el crimpado de estas pinzas. Para ello nos vamos a apoyar de estas terminales y este pedazo de cable. Ponemos aquí, pelamos esta medida, ya la tenemos ahí y ahora vamos a crimpar. Metemos el cable, vamos a crimpar electricistas, miren. Ya crimpamos electricistas, por más que jalo no sale, lo dejó muy bien ponchado. Ahorita lo vamos a hacer al frente para que vean la función mucho mejor. Igual, pelamos. Una vez pelado, metemos lo que es la terminal y vamos a crimpar. Ahí está electricistas ya puesto, crimpamos. Miren, ya crimpamos ahí electricistas, así queda para zafar. La verdad queda bastante duro, no es tan sencillo, por lo que su crimpado de estas pinzas es bastante perfecto. Y ya únicamente volvemos a quitar con su portacable. Listo electricistas, creo que en estas funciones que les he mostrado, todas han funcionado perfectamente.